¿Cómo estás Valentina? Un gusto de saludarte. Muy buenos días. Vamos a revisar otras informaciones policiales a esta hora. Comenzamos con este procedimiento ocurrido en la comuna de Puente Alto. Un carabinero detuvo a un sujeto quien había intentado atropellar a este funcionario policial minutos antes, pero todo esto comenzó con el robo con intimidación bajo la modalidad de portonazo del que fue víctima dos mujeres. Ustedes están observando una cámara de seguridad que logró capturar el momento exacto en que ocurre todo este delito. Esto ocurrió en San Francisco con Nonato Co. Ahí se puede observar que de un momento a otro estas mujeres que estaban ingresando a un condominio fueron abordadas por un sujeto. Ellos estaban movilizados en un automóvil, se estacionaron por detrás de este vehículo que estaba ingresando al condominio. Ahí intimidaron con un arma de fuego a estas mujeres para así robar el automóvil. Se hizo la denuncia posterior a funcionarios de carabineros. Una vez que Carabineros pudo identificar a estos sujetos se inició todo un seguimiento por varias calles de la comuna de Puente Alto. Fueron varios minutos hasta que llegaron a la intersección de Jorge Ross con Ejército Libertador. En este lugar se produjo un accidente de tránsito porque estos sujetos colisionaron con otro automóvil que estaba transitando en ese lugar y ahí intentaron detener a parte de la banda que estaba cometiendo este delito. Sin embargo fueron uno de estos individuos quienes, uno de estos individuos quien intentó atropellar a un funcionario de carabineros cuando estaban intentando detener a este sujeto y este individuo junto con intentar atropellar a este funcionario de carabineros también intentó escapar. Pero aquí el funcionario de carabineros tuvo que utilizar su arma de servicio para así entonces detener a este sujeto. No resultaron personas lesionadas producto de esta situación pero sí se pudo detener a una de las personas que intentó atropellar a este funcionario y por otro lado también estuvo participando en este delito de rodo con intimidación bajo la modalidad de portonazo ocurrido durante estas últimas horas en la comuna de Puente Alto. Tenemos algunas declaraciones en torno a este procedimiento. Vamos a revisar de inmediato algunos detalles. Por un oportuno llamado al nivel 133, carabineros de la 38 comisaría es alertado de un robo con violencia de un vehículo. Mientras se realizaban patrullajes preventivos, logran divisar al automóvil sustraído y se inicia un seguimiento controlado por diferentes calles de la comuna hasta que el sospechoso, al verse acorralado, intenta atropellar a carabineros y pierde el control colisionando con otro vehículo. Se logró la recuperación del auto sustraído y la detención del sujeto, el que fue puesto a disposición del Ministerio Público. Esta persona tendrá que enfrentar la justicia durante esta jornada por haber participado y haber cometido este portonazo y también haber intentado atropellar a un funcionario policial. Por otro lado, se pudo recuperar un arma de fuego que utilizó este sujeto para intimidar a la víctima. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. No hubo tampoco estas dos mujeres que fueron intimidadas por este sujeto, no resultaron afectadas ni heridas producto de esta situación, pero se está buscando al resto de la banda que participó en todo este delito, ocurrido durante las últimas horas en la comuna de Puente Alto.